De tanto challar la tierra le brotan sueños en el alma Es que la chicha la vuelve copla y en su garganta el carnaval rebrota María Reina busca la altura sigue a sus sueños llega a la luna Por ser tan simples hija de la pata que le dan todo sin pedirle nada Le roba al Cristo dulces miradas caja y harina Canto del alma Doña María challa la tierra le robó un sueño y lo entremezcla Pide gotitas de lluvia fresca pa' lo sembrado sueña que sueña Doña María challa la tierra le robó un sueño y lo entremezcla Pide gotitas de lluvia fresca pa' lo sembrado sueña que sueña Bateando el río va lo profundo donde sus ojos se vuelven puros Trenza en sus manos la vida misma si ella cantando se la imagina Salvaje tierra libre y generosa por la caldera se ve orgullosa Salvaje tierra libre y generosa por la caldera se ve orgullosa Doña María challa la tierra le robó un sueño y lo entremezcla Pide gotitas de lluvia fresca pa' lo sembrado sueña que sueña Doña María challa la tierra le robó un sueño y lo entremezcla Pide gotitas de lluvia fresca pa' lo sembrado sueña que sueña Doña María challa la tierra le robó un sueño y lo entremezcla Pide gotitas de lluvia fresca pa' lo sembrado sueña que sueña Duño alojado boró un sueño y lo entremezcla Pide gotitas de lluvia fresca pa' lo sembradoство Pide gotitas de lluvia fresca pa' lo sembrado sueña de hecho